Bueno, tenemos la etapa de gente, que es la presentación de El Cantando 2024, que estaría la conductora Flor Peña, Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Polino y el vestido de H&M de Milet, que está cada día más parecida a Guillermina Valdés. Esto entiendo que fue el mismo día que salieron y bueno, es lo que nadie vio del debut. Andás a ver lo que nadie vio del debut. Yo quisiera ver la concha de Florencia Peña y no me la va a mostrar, gente. No sé por qué titula así. Bueno, y en la etapa de Ola ya es muy distinto, mucho más arriba. Isabel Preiler, que es la primera mujer de Julio Iglesias, por la que no la conocen, para mí, la mujer más elegante del mundo. Lo digo real. Nadie en la vida se viste. Está vestida tan... Es el monumento al conchasequismo, digamos la verdad. Y fue separándose de millonario en millonario, pero nunca nadie tan bien vestida. Es una mina grande, 70 años, tiene la cara perfecta, el pelo, una pollera. Nos reciben su famosa casa en Puerta de Hierro. Esto es en España, donde reside. Para celebrar los 80 años de Ola. Y abajo te ponen la idílica boda, ¿no? ¿Qué quiere decir idílica boda? Boda mágica, boda, boda de ensueño. ¡La boda! De Santiago Blackier y Maggie Zorraquín en la Patagonia. Toda gente muy top, muy... Nada que ver a los participantes del canto. Sí, sí. Es el otro planeta. Son millonarios, se bañan todos los días, desayunan con caviar, tienen campo, se casan en la Patagonia, pagan el charter. No es como Alfa, que pobre mi alma, no tiene plata ni para el Cabify. Bueno, vamos a ir andando entre las notas del Pasando Revista. Nos queda todavía el boludo del día. Yo quiero que un poco llevo a todo. Hay una de las grandes notas que son para enmarcar y que te la quedes en tu casa, que es Valeria Massa y Alejandro Gravier, que antes era Graiver, reviven la emoción de su boda 26 años después. ¿Qué puede salir de esta mierda? ¿A quién le importa 26 años después la boda? Se ponen a ver las fotos. La galera le falta. Exactamente. Ahora, con motivo del 80 aniversario de Hola, Valeria vuelve a ponerse su vestido de novia, se puso ahora, hoy, que le sigue entrando. Yo me voy a probar el mío, pero a mí no me entra. Un diseño de su gran amigo, Giorgio Armani. ¿Es tan amiga de Giorgio, Valeria, y tiene el WhatsApp de Giorgio? Muy bien, amigo. Y Alejandro Desempolva, la palabra Desempolva es pito viejo con escroto largo. Su galera, deprimente, digamos que él usaba galera porque ella era más alta que él. Y su jacket, claro, no quería que arena, no. Claro. Para revivir la emoción de aquel momento inolvidable, fue muy divertido. Además, nos trajo un montón de recuerdos de esa noche tan especial en nuestras vidas. ¿Hay algo más secativo de concha que ponerte el vestido de novia, el jacket y la galera? No. Es una nota 26 años después de la ola, chicos. No, no, deprimente plus. Deprimente plus total. Pasaron 26 años, pregunta la periodista, ¿qué les viene a la mente de aquel día? ¿Y qué van a decir? Cada vez que pienso en mi boda, ¿Valeria dice boda en vez de casamiento? Seriamente, Valeria, ¿te creíste que sos española? Nosotros decimos casamiento, casorio, fiesta. No decimos boda. Partusa. Me digo a mí misma, ¡qué locura! ¡Ah! ¡Cuánto trabajo! ¡Ah! Dedicación y empeño. ¿Querés que te cuente lo que es trabajar, mamita? Amor. La fiesta. ¿Qué trabajo? Sí, aparte de wedding planner. Tuvimos, escuchá, porque lo de ella nada es pequeño. 1.200 invitados. E hicimos traer una carpa que no existía en eso. Ella viste que todo, esto es todo lo que no tiene que decir una persona, lo dice Valeria Massa. Tuvimos 1.200 invitados e hicimos traer una carpa que no existía en esos momentos en Argentina, porque ella siempre antes de todo. Tampoco existía el suelo damero. ¡Qué nota pelotuda! No existía el suelo damero. Tampoco existía el suelo damero en blanco y negro que encargamos para la pista de baile. También recuerdo la cantidad de velas que había. Eran cerca de 3.000 y empezaron a fabricarlas meses antes. Fueron tantos detalles tan especiales que cada vez que pienso en la boda digo, ¡cuánta energía para poder hacer todo esto! O sea, a Valeria Massa le preguntan por el recuerdo especial de su boda y se acuerda del piso damero que no existía en Argentina, de la carpa que no existía en Argentina, de las 3.000 velas del orto que nadie había usado y de los 1.200 invitados. Y el amor, y la emoción, y los votos, y la fiesta, y decirle al pelotudo de la galera que lo amás, la concha del pato, no quiero seguir leyendo esta nota porque me va a dar una CV. Ahora voy a pasar a la libre pensadora que va a ser mucho peor de la hija de Chichito. Veren que llegue. Porque Valeria Massa no puede ser tan frívola y tan hueca. Y no me llames, Valeria, porque igual me caes bien. Menos mal. Y no hagas como la Reini. Ahora me pega la madre de Sofía Gonet. Chicos, no entiendan mi pasando revista. ¿Alguien le puede mandar esta nota a la madre de Sofía Gonet que está tan al pedo que ahora me critica? Y chico, me duele la mandíbula porque me inyecté, ¿viste? Ay, Dios, pero me asustaba. ¿Qué se está pasando ahora? Tranquila, tranquila, que se te va a... Bueno, peor que la nota de gente de Brenda Aloy. Bueno, bueno, respirá. ¿Qué puede salir de esto? Respiro. Brendú. Respiro. Respiro. Yo le dije a Diego, pero no me estaba en la vida. Bueno, vamos con la nota de Brenda Aloy. 17.55, me falta el boludo del día. Dale. Ajá. Respiro. Bien. La historia de Brenda Aloy, la hija de Yuchito González y la oportunidad que la ayudó a salir adelante. Fue un año bastante difícil. Cortaste con tu novia, pendeja, 20 años. ¿Sabes lo que es difícil? ¿Sabes lo que es tener una enfermedad terminal? No, pues a estas pibas no les pasa nada y dicen que todo es difícil. Me mató los 1.200 invitados del suelo, al menos todo. Valeria Más es el monumento a la que nunca en la vida entendió nada. Bueno, me encanta cantar. No digo que lo haga bien, se ataja, pero es algo que disfruto y que es terapéutico para mí, ya empieza mal. Cuando dicen que cantar es terapéutico, me seca la concha. Vayan a terapia. Dios mío. Y canten. Con ese entusiasmo, Brenda Díaloy se prepara para su debut en el Cantando 2024. Esto tiene que ver con su recuerdo, hasta hoy intacto, de sus compañeros de colegio. Googleando fotos de su madre en las clases de computación. Me deprimen. Claro, se ve que buscaban las fotos de Yuyito en Bolaina. Claro, toda la tarde. Y si bien no reniega de su pasado y se siente muy orgullosa de su error, no ignora que esto le hacía un poco de ruido. Y fíjate, tu vieja lo hizo, no es que los chicos tenían la culpa. Por lo que celebra su cambio en el rumbo de su carrera. Mira, ¿qué cambio? ¿Qué rumbo? ¿Qué carrera? Primera dama. Cuando le llegó la propuesta de conducir, me puse muy contenta por ella. Porque le preguntan todo de la madre. Claro, sí, sí. Porque sabía que era algo que estaba esperando hace 15 años. Sabía que era el pasito que ella quería dar en su carrera cuando decidió dejar de ser vedette. 15 años estuvo sentada esperando que la llamen. El pasito fue un paso largo. Así que sé que se le haya dado tanto tiempo después, confirmó en que todo llega cuando tiene que llegar. Mira. Si tuvieras que elegir entre ser vedette o no trabajar más en los medios, qué pregunta de mierda. Estás enguñando a la madre. O morirte. Claro, ser vedette o que te agarra un cáncer. ¿Qué elegirías y por qué? O estar secuestrada. Uf, qué pregunta difícil. Bolón, ser vedette no es tan grave. Ni que fuera que asesinó chicos tu vieja. O sea, esto si lo lee Marisa Bali se va a calentar. Qué pregunta difícil. No me gustaría para nada ser vedette. A mí estas pibas cool que reniegan de todo lo que hizo la madre, flaca. El pancito que te llevaste a la boca mucho tiempo fue con la carrera de vedette de tu madre. Y tampoco me gustaría dejar de trabajar en los medios. Así que elegiría ser vedette y lo haría muy a mi manera. Escucha esto. A ver. De una manera delicada y sutil. Está muy bien. Está muy bien. Delicado y sutil. Sin que sea vulgar. Entre comillas, risas. Ja, ja, ja. Y la vedette es vedette. Vas culo, teta, concha, conchero, pluma, caminar. ¿Qué te vas a sentar a tomar el té con Valeria Maza en el suelo damero y a ser vedette? Papita. Qué estilo de vedette soy. Delicada y sutil. ¿Qué es ser delicada y sutil? Vas a ir con un cupcake. Te vas a poner un vestido largo y una escafandra. Amor. Plumitas rosas. Un cupcake. Y la última pregunta y me voy al boludo del día. Pues esta gente me pone loca. Tenés que conducir hoy. La boluda del día sería Valeria Maza. Yo sigo con lo último ahora. Lo digo en este programa. Bien tener que dosificar energía. La conducción, la conducción. ¿Qué te hizo dar el sí para el cantando? Sentí que vino justo en un momento de mi vida en el que venía teniendo una rutina en lo que va del año. Venía trabajando con marcas, eventos. Mi vida de creadora de contenido. Creadora de contenido. Buscame los seguidores de Brenda Dialoy. Y el podcast también tiene un podcast. Todas las pelotudas hoy tienen podcast. Pero este me vino a sacar de la rutina. Lo pensé porque soy muy de analizar las cosas. Pero sentí que era algo lindo. 615 mil. Tenés 615k. ¿Sabes lo que es ser creadora de contenido? Vamos ya. ¿Qué me pasa? Pero sentí que era algo lindo de conectar con la Brenda de chiquita. ¿Qué leí esta chica es así? ¿En serio? Ahora entiendo por qué la dejó el novio. Cris Banadi es un embole. También conté que ha sido un año bastante difícil de lo personal. Entonces sentí que este proyecto era una oportunidad para tener la cabeza en cosas lindas. Otra cosa. Tranquila. Le pusimos un punto. Y es mucho...